Mis queridos niños del medio mayor, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Miren cómo estoy vestida. Tengo un gorro, tengo un chaleco, tengo unos pantalones y tengo unas botas. ¿Por qué estaría vestida así? Porque ha llegado el invierno y en el invierno hace mucho frío. Ahora necesito que ustedes me ayuden a ver qué ropa me sirve para el invierno. Vamos a mirar la ropa que tengo acá. Tengo un cuello. ¿Me servirá este cuellito para el invierno? Claro que sí, porque me sirve para abrigarme el cuello, ¿cierto? Tengo este traje de baño. ¿Me servirá el traje de baño para el invierno? No, ¿verdad? No puedo andar con traje de baño porque es mucho el frío que hace. ¿Este gorro me servirá para el invierno? Claro que sí, este gorro es muy abrigadito y nos sirve para protegernos la cabeza del frío. ¿Qué tengo acá? Tengo una parca. ¿Esta parca me servirá para el invierno? ¿Para el frío? Claro que sí. Claro que sí, claro que me sirve. Tengo por acá unas chalas. ¿Me servirán estas chalas para el invierno? No, parece que no. Porque si me pongo estas chalas me va a dar mucho frío. No, 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 no me sirve. ¿Me sirven las botas de agua? Sí, sí, sí me sirven las botas de agua para el invierno. Así me protejo de la lluvia. ¿Este sombrero me servirá cuando hace frío? Yo creo que no me sirve este sombrero porque este sombrero es para tratarnos del sol. ¿Qué más tengo por aquí? Miren, tengo esto. ¿Qué será esto que tengo acá? Es un paraguas. El paraguas sirve cuando está lloviendo, ¿cierto? Muy bien, niños. Me han ayudado bastante a saber cuáles son las cosas, cuáles son las prendas que me tengo que poner para el invierno. Ahora vamos a trabajar en la guía. La meta de aprendizaje de hoy es asombrarse por los diversos fenómenos y situaciones del entorno natural. Las palabras claves son identificar invierno. Para comenzar, te invitamos a ver y escuchar un video. Luego comenzamos a hablar sobre el invierno. Para hablar sobre el invierno, invité a mi amiga Polly, una niña muy simpática que le gusta hacer muchas preguntas. Un día Polly salió al patio de su casa y se fijó que hacía mucho frío y los árboles estaban peladitos. ¿Por qué están los árboles peladitos? Me dijo. Yo le conté que en invierno eso sucede. Pero le pedí a Polly que fuera a abrigarse porque como tenía frío. Y ella fue y se abrigó. Yo le pregunté, Polly, ¿qué ropa te pusiste? Y ella me dijo, me puse un chaleco, me puse pantalones, me puse botas, me puse guantes y una bufanda. Ahora sí, Polly, estás abrigadita para que salgamos a mirar el invierno. Pero antes, quiero saber cómo, cómo es tu casa. ¿Qué pasa en tu casa en el invierno? Y ella me contó que en su casa ponían estufa para no sentir frío. Así que Polly me mostró su estufa y me dijo que cuando se ponía cerca de la estufa le daba mucho calor. Pero cuando se alejaba de la estufa le daba frío. Ahora, Polly, te invito a ver el invierno. Salió al patio, Polly, y lo primero que hizo fue mirar las nubes. Miró al cielo y dijo, pero el sol no está. El sol se fue. Yo le dije, no, Polly, el sol no se fue. Solo está tapado por las nubes. El sol sigue allí, pero las nubes lo tapan. Las nubecitas en invierno se empiezan a poner grises, ¿cierto? ¿Cómo se forma la lluvia? Y yo le expliqué a Polly que las nubes están hechas de puras gotitas, montones de gotitas de agua. Cuando estas gotitas se van juntando, se van haciendo cada vez más grandes y las nubes se ponen grises. Entonces, cuando las gotitas han crecido harto, ya no se pueden sostener, no pueden flotar. Entonces, empiezan a caer y ahí aparece la lluvia. Polly estaba muy contenta de saber eso. Así que empezó a disfrutar de la lluvia, pero fue a buscar su paraguas. Muy bien, Polly, ahora sí te puedes proteger de la lluvia. Y esa es la historia de nuestra amiga Polly, que nos vino a contar, junto conmigo, cómo es el invierno. Ahora pasemos a los ejercicios de la guía. Para continuar, te invito a observar las imágenes y marcar con una cruz la imagen que corresponde al invierno. Ahí tú tienes que ver. ¿Cuál será? ¿Será esta donde hay una niña jugando en la playa? ¿Con una sombrilla? ¿Con el sol brillando fuerte? ¿O será esta imagen donde aparecen unos niños recogiendo hojas que se caen de los árboles? ¿Las hojas son amarillas y cafés? ¿O será esta imagen donde los niños andan recogiendo flores, buscando mariposas, y donde todo está florecido y los árboles están llenos de hojas? ¿O será esta imagen donde va el niño con un paraguas? ¿Por qué está lloviendo? Muy bien. Es momento de una pausa activa. Ahora vamos a hacer todas las actividades que queramos, ¿cierto? Y seguimos con los ejercicios. Te invito a reconocer algunas de las prendas que usamos en el invierno. Pinta las prendas de invierno. ¿Se acuerda que Polly nos dijo algunas prendas que usaba ella? Ahí tenemos un yoki, un chaleco, un gorro, una bufanda, unos shorts, unos pantalones, unos guantes, un traje de baño y un abrigo. Tienes que pintar las que corresponden. Para finalizar, te invito a responder a estas preguntas. ¿Cómo se llama la estación del año en que hace frío? ¿Por qué en invierno debemos abrigarnos? ¿Qué ropa usamos en invierno? Muy bien, niños. Un trabajo excelente han realizado. Gracias a los papás por todo el apoyo en la casa. Les mando un besito. Y pronto nos vemos en la próxima guía. Gracias.